Música Como en la gran mayoría de los municipios integrados en el Parque Natural Arribes del Duero, las lluvias de finales del invierno y primavera convierten a sus bellos paisajes en un auténtico espectáculo. Regatos, arroyos y ríos cobran todo su estendor formando cachones, colas de caballo y cascadas, saltos de agua que surgen entre lastras y fallones galéticos y que hacen únicas alas arribes. En esta ocasión recorremos los caminos del agua de la localidad de Tlabanca, municipio que tiene como principal paisaje ardebeño el río Tormes, aguas abajo de la Tresa de Almendra, entre este término municipal y el de Villarino de los Aires, donde el Tormes corre encajonado sus últimos 17 kilómetros hasta su desembocadura en el Duero, en el paraje villarinense de ambas aguas. Pero antes de su final, Tlabanca disfruta de su discutir a su paso por su término municipal, tramo en el que cabe destacar el Puente de San Lorenzo, que comunica a este municipio salmantino con el Zamorano de Fermosellis. Además, en este tramo del Tormes, deja a sus aguas el regato de Valduerpo, que da origen en estos días de lluvias de sobrero a la castada de los Churriones, lugar al que se accede en el camino que sale a la derecha de la carretera, dirección Fermosellis. 100 kilómetros más abajo de la cabaña de los Parrales, construcción tradicional y que se observa desde la misma SA-316. La cascada de los Churriones está formada por una doble caída de agua que suma una altura cercana a los 30 metros. Otro de los paisajes del agua que ofrece Tlabanca es el Horno de Chalancí, punto del regato del Oya en el que, antes de llegar al Tormes, su agua desaparece por una operada del terreno entre peñascos y aparece metros más abajo para entregarse finalmente al Tormes en ese bello y desconocido tramo de las Arribes Almancinas. También es de interés, en época de abundancia de lluvias, el regato de las Alastronas. Este arroyo, que llegó a desbordarse estos días de febrero por las cuantiosas precipitaciones registradas, discurre por las inmediaciones del casco urbano de Tlabanca y se adentra más adelante en Villadino, para engordar la ribera y formar el bello y desconocido paraje del Descalgadero. En esta ocasión, el regato de las Alastronas salía de su cauce en el paraje de Fuentefrao, al que se accede por el camino situado junto al parque temático de construcciones tradicionales. A lo largo de su curso, se pueden observar varias fuentes de piedra, pasos construidos con grandes lanchas de granitos y que han permitido durante siglos la actividad en el campo en momentos de dos fuertes lluvias. Y tras este recorrido por algunos de los caminos del agua de Tlabanca y con los tiempos que nos ha tocado vivir, nos está de más recomendar para los momentos de ocio el disfrute más que nunca del aire libre y de la naturaleza, para lo que Tlabanca y sus paisajes del agua se convierten en una excelente opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!